Bueno, mire, Presidente López Obrador está con los galardonados de este Premio Nacional de Ingeniería y Arquitectura 2020. Vemos que está platicando ahí con Fray Gabriel Chávez y con el ingeniero Francisco Garaycochea, los dos galardonados y legendarios constructores de México, desarrolladores de México, así es como lo plantea el presidente López Obrador. Ahí sigue platicando con él. Después de que le entregara el premio el presidente López Obrador al Fray Gabriel Chávez, que es arquitecto, por cierto, él le entrega otra cosa al presidente, no sabemos qué le dio. Le digo, mire, están platicando con los dos, están también platicando ahí con el ingeniero Francisco Garaycochea. Ambos con opiniones muy políticas, muy sentidas. Por ejemplo, Fray Gabriel le pedía al presidente López Obrador que no recorten presupuesto para seguir, pues, sacando adelante una serie de obras y, pues, vamos en el mantenimiento de edificios históricos. El presidente abiertamente le dice que sí, le dice que por supuesto que sí, van a seguir con, no van a quitar ese presupuesto, que todo lo contrario, en su gobierno, además de preservar, conservar los edificios y templos coloniales. Más bien los sitios arqueológicos seguirán conservando los edificios y templos coloniales de mucha belleza. Por su parte, bueno, pues, el ingeniero Garaycochea hace también una serie de propuestas en la conferencia de prensa mañanera. No hay preguntas y respuestas, es solamente este evento para galardonar a los ingenieros y arquitectos mexicanos de esta forma. Y, bueno, pues, ahí los vemos todavía, el presidente tomándose fotos con ellos. En estos momentos, pues, de este galardón, se toma la foto con ellos, sigue platicando y se retira, se va, se va el presidente y lo vemos ya despidiendo. Se va caminando con Rocío Nale, la secretaria de Energía. Por cierto, que durante su discurso, el discurso que dio el presidente, ya, ahí termina la transmisión, durante este discurso que dio el presidente López Obrador, denme un segundito, hizo un llamado una vez más a la reforma eléctrica y habló de cómo es absolutamente necesario, pues, seguir luchando por los bienes de la nación. Así lo planteó el presidente López Obrador. Y, bueno, pues, muy interesante esta, esta no conferencia, esta premiación, no, no, no ocurrió en ningún tipo de conferencia hoy, pero nosotros sí le tenemos mucha información, así que le pido a don David.